La Fuerza Romántica de México li-li-li-libra contigo La conocí en la plaza, allí por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas que por ahí van Era como una diosa, y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le da En una heredadita, con un signo de libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí, pues se la regalé Se me viene en su pecho, le dije sin derecho Porque se fue enojada y no me dijo nada, creo que la regué Era del signo libre, aquello que hice ayer Era del signo libre, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mirara, díganle Que ayer yo me quedé llorando Fue siempre la basura Y yo me quedé llorando Estoy arrepentido Y yo me quedé llorando, y yo me quedé llorando Fue siempre la basura Y yo me quedé llorando Fue siempre la basura Y yo me quedé llorando 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 Y yo me quedé llorando